El perro es considerado el mejor amigo del hombre, sin importar su pureza de casta, tamaño o edad. Sin embargo, cuando se trata de comprar un perro, existen diferencias marcadas en cuanto al precio de ciertas razas, dependiendo de factores como la popularidad y disponibilidad que haya en ese momento para los compradores. A continuación, te presentamos 7 de las más costosas que existen. Y como están gente que está viendo este video, estamos en un nuevo video, estamos con las razas de perro, ya saben que me gustan los perros. Pónganlas en los comentarios si tienen perros o no tienen perros, si tienen perros, este, ¿cuántos tienen? Yo tengo 3 perros ahorita, este, pero eso es solo uno de los más costosos que hay, no. Sin más que decir, vamos con el día. Oh, qué bonito perro. Más sin tibetano. Se volvió la raza más cara del mundo después de que en China se vendiera uno por 1.6 millones de dólares. Normalmente se puede conseguir por alrededor de 7 mil dólares. O sea, con ese 1.6 millones de dólares yo me compraría 7 casas. O sea, sí, así normal, 7 casas. Son como 10 millones, 10, más de 10 millones de dólares aquí. En peso mexicano. O sea, es un perro, sí. Este, o sea, sé que esas razas son caras, pero uno no dice, ay, tengo 1.6 millones de dólares. Vale, ¿qué hago con él? ¿Qué hago con este dinero? Voy a comprarme un perro. Pero lo voy a comprar, cuesta 7 mil, pero lo voy a comprar por 1.6 millones de dólares. Va, o sea. El. Oh, qué bonito perro. Caballel King Charles Spaniel. ¿Qué? Parece el nombre ruso, o no sé. No es para decir que los rusos tengan nombres raros, sino que, o sea, parece ruso el nombre. Caballel King Charles Spaniel. Me voy a cambiar, me voy a cambiar el nombre a ese. Estos perros tienen un aire de realeza, incluso en el nombre. Ahí está. Realiza en el nombre. Bueno, con su temperamento alegre y cariñoso, conquistan incluso a las familias más exigentes. Su precio llega hasta los 14 mil dólares. Son como 50 mil pesos aquí. Sí, como 50 mil pesos. Yo compro, no sé, 5 motos. Samoyedou. Wow. Está chido. Oh, está bonito este perro. Un pelo blanco. Esto es ya. Si algún día llego a tener muchísimo dinero, voy a comprarme un Samoyedou. Su tierna apariencia y color blanco impecable la convierte en uno de los favoritos. Es un buen vigilante y tiene su carácter jovial. Su precio puede llegar hasta los 10 mil dólares. Más caro que los... A ver, nuestro, ¿cómo que sale? 14 mil. Wow. Wow. Entonces, si algún día llegan a tener 10 mil dólares y no saben qué hacer con ellos, cómbrense un Samoyedou. Sí. Un Rottweiler. A yo siempre, a veces, he querido tener un Rottweiler. Se me hacen muy bonito esos perros. Durante una época se consideraba un perro agresivo. Sin embargo, ahora se sabe que esto no se trata más que de un rumor. Y es posible encontrarnos en el mercado por alrededor de 8 mil dólares. La gente que piensa que los perros, por ejemplo, los Pitbull, Rottweilers, Pastor Alemán, que son perros grandes, son agresivos. Pero eso no depende de ellos, sino de la persona que es su dueño, de cómo los trata y cómo los eduque. Si un tipo compra a un perro para hacerlo de pelea y lo vuelve agresivo, el perro va a ser agresivo y va a estar acostumbrado a peleas. Pero si le tomas cariño y lo educas bien y le enseñas, no sé, trucos, va a ser un perro cariñoso que no va a ser agresivo. Con 8 mil dólares, no sé, no sé como cuánto sería aquí en México. Serán como algunos 15 mil pesos o más, 20 mil. Pero eso es para que hay otro. Oh, qué bonito. A mí no me importa la raza o si están feos o tan bonitos, pero yo quiero... Cualquier perro que me encuentre en la calle, yo lo quiero. No me importa si esté lastimado, no tiene un ojo, no tiene una pata, no me importa, pero yo lo quiero. Paragot, Juan, Juan... ¿Ahí se pronuncia? Creo que ahí se pronuncia. Es un poco común encontrar a esta raza caminando por las calles. Su apariencia se transporta directamente del Antiguo Egipto y su precio generalmente ronda los 6.500 dólares. Pues, si tienen apariencia de Antiguo Egipto y no es muy común encontrar a caminar por las calles, pues, yo digo que está bien su precio. Ahí está bien su precio. Oh, qué bonitos. Bulldog inglés. Celebridades como Adam Sandler y Michael Jackson son fanáticos de este tipo de perros. Su temperamento es gentil y amigable. Su precio puede llegar a los 5.000 dólares. Esos días serían como, creo, más de 10.000 pesos en México. Creo que sí. Vean. Ahí va el siguiente. Aquí está. ¡Oh! Yo siempre quería tener uno de estos. Lo sabía. Aquí está. Ganó el popularidad luego de... Luego de que Hachiko robara el corazón de todos en la película siempre a tu lado. En Japón incluso hay una calle con un monumento a su fidelidad. Tener uno de estos cachorritos puede llegar a un costo aproximado de 4.500 dólares. O sea que... Antes de la película de Hachiko, que a mí una vez la llegué a ver, pero no quise nunca más verla. Porque siempre cuando sale un perro, lloro. O sea, no sé por qué, pero me da triste ser el perro. Siento que le va a dar algo. Que le va a suceder algo. Como la de Hachiko que se espera a su dueño. Este, que su dueño había muerto. Siempre lo esperan en la... En la estación del tren. Me hace llorar. Cualquier película de perros me hace llorar. Bueno, por ejemplo, la de Chihuahua de Beverly Hills. Esa no me hace llorar porque... Sé que no les va a pasar nada de los perros. Como una película... Este, de... Vamos a poder decir... Interesante a la vez como cómica. ¿Sí? Pero pues... 4.500 dólares. Después de la película de Hachiko. Ahí fue cuando se volvieron populares. Incluso hasta en Japón había una calle con... Con un monumento a Hachiko. Y creo que ya se acabaron. Sí, ya se acabaron. Dejen en los comentarios que hay raza de perro. Y si tuvieran... Este, no sé... Cualquier de sus precios. Este... Si tuvieran, por ejemplo... 2 millones... 2 millones de dólares. ¿Qué perros se comprarían? O qué raza... Mejor, qué raza... Les gustaría comprarse. O qué raza les gustó más. Dejen abajo en los comentarios. A mí sinceramente... Yo quise tener un... Samoyedot. Un Rottweiler. Un Nakita. Un Mastin tibetano. Un Cavalier King Charles Spaniel. Samoyedot. Técnicamente todos. Rottweiler. Faradoth Hunt. Bulldog inglés. Y aquí está. Como yo les decía... No me importa la raza de los perros. Su condición física. Este... Si les falta un ojo. Le falta una pata. No tienen patas. No me importa. El chiste es el cariño. Que tenerles a ellos. No importa su apariencia física. Así que... Cuando... Cuando ven un perro en la calle. Antes de criticarlo. O decirles... O decirles algo. Por favor... Por favor... Pónganse a reflexionar un poquito. De... ¿Cuál fue su pasado ese perro? ¿Qué fue lo que... ¿Qué fue lo que le pasó? Lo que... Por lo... Que pasó... Y lo que ha luchado por su vida... A... Ser siendo su apariencia física. ¿Mmm? De toda esa gente... Que dice que los perros... En Rottweiler son agresivos. No son agresivos. No. Simplemente... Como la persona los eduque. Así que por favor... Pónganse a reflexionar un poquito. ¿Sí? Por favor. Entonces... Háganme ese favor, por favor. Se los agradecería mucho. Vayan a palabras inspirantes que he dicho. Bueno gente... Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si ha sido así... Dejen un like. Y suscribanse a este canal. Que es totalmente gratis. No olviden activar la campanita. Así que ahora es que... Es decir. Yo subí un nuevo video. Les llegará una notificación de YouTube. Diciéndoles que yo subí un nuevo video. Así podrán ustedes verlo. Y no olviden... Que si se meten al canal... Se suscriben. O le dejan like. ¿Mmm? No. No más se metan. Y no más lo vean. Ah. Me gustó. Pero no me voy a suscribir. No le voy a dar like. No. Mérense. Y suscríbanse. Por favor. Bueno. Hasta la próxima. Chao.